Hola niños del Colegio San Damián. En esta oportunidad te invito a revisar nuestra cápsula educativa para lenguaje y comunicación. En este caso vamos a repasar lo que fue la habilidad trabajada durante el mes de abril, que fue reconocer la secuencia y las acciones de los personajes. Clase preparada por la profesora María Concepción para los quintos años básicos A, B y C. Recuerda que el objetivo que tuvimos durante el mes de abril fue leer y familiarizarse con un amplio repertorio de la literatura. De esta manera permitiría poder aumentar el conocimiento del mundo, desarrollar tu imaginación y reconocer el valor social y cultural. ¿A través de qué? De la lectura de cuentos y de leyendas. Vamos a revisar entonces lo que es la secuencia. La secuencia también es una habilidad. Por lo tanto, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, la habilidad la debes trabajar. Mientras más oportunidades tengas de leer y de plantear preguntas al texto en el nivel que nos encontramos, más rápido, más fácil va a ser poder desarrollar entonces la habilidad de identificar personajes. Por ejemplo, en un cuento. Recuerda que los cuentos tienen características generales. No importa el cuento que tú tengas en tus manos. Siempre el cuento va a tener esas características de poder identificar el personaje, el ambiente, las acciones que van ocurriendo en esa lectura. Pero partamos entonces nuestra cápsula educativa identificando y comprendiendo qué es la secuencia. Mira aquí, sencilla es la respuesta. Es el orden en el que suceden los acontecimientos. Y aquí, si me permites, voy a cambiar el puntero. Cuando te hablan del orden, te están señalando qué fue lo que ocurrió primero, lo que ocurrió segundo, lo que ocurre tercero. Recuerda que la secuencia tiene palabras claves que te señalan y que te indican qué es el acontecimiento que está ocurriendo en ese texto que tú tienes. Recuerda, lo pasamos como contenido. Algunas palabras claves que identifican la secuencia podrían ser al inicio, al día siguiente, el luego, el más tarde. Lo principal es que tú sepas identificar cómo van ocurriendo los acontecimientos. En un texto generalmente se presentan, ¿bien? Entonces, cada vez que tú vas leyendo, identificando y trabajando esta habilidad, te vas a dar cuenta que reconocer la secuencia de lo que se pregunta en el texto va a ser extremadamente fácil. Revisemos entonces lo que son la secuencia de los acontecimientos a través de la siguiente lectura. Dice así, Marisa tiene fama de ser muy observadora e inteligente. Un día sus amigos y amigas deciden poner la prueba. Luego van a visitarla y le llevan cuatro rosas. Una de ellas es de plástico. Entonces, cuando le dan las rosas, le piden que adivine, sin tocarlas, cuál es la rosa de plástico. Después Marisa decide poner las flores en un jarrón con agua y sacarlas al jardín, donde su madre les ha preparado la merienda. Marisa no deja de observar las flores del jarrón. Una abeja se para en ellas para recoger el polen. Sus amigos se están merendando y se han olvidado de las rosas. Pero Marisa no. Finalmente, al cabo de un rato, Marisa exclama, ¡Ya está! Ya sé cuál es la rosa de plástico. ¡Es esta! ¿Marisa lo ha acertado? Entonces, recuerden que vamos a revisar la habilidad de la secuencia, de los acontecimientos. Recuerda que los acontecimientos son los hechos que se van narrando en un texto que tú ya identificaste como literario o no literario. Y además lo has clasificado. Un cuento, una leyenda, una novela, ¿qué tengo entre medio? Revisemos entonces las preguntas que nos van a permitir poder identificar la secuencia de los acontecimientos que se van relatando. Partamos entonces. ¿Quién es nuestro personaje? El nombre de ella, si me permites voy a cambiar el puntero. El nombre es Marisa. ¿Qué cualidades tiene esta niña? Es observadora e inteligente. ¿Bien? ¿Quiénes la visitan? Sus amigos y amigas. ¿Qué le llevan el día de la visita? Le llevan cuatro rosas. ¿Qué le piden los amigos y las amigas a Marisa? Le piden que adivine sin tocar cuál es la rosa de plástico. Pero para responder la siguiente pregunta, dice, ¿qué hace nuestro personaje para descubrirlo? Bueno, ella recuerda que toma las flores y las pone en un jarrón con agua, las saca al jardín y solamente las observa. Bien, ahora, ¿qué palabras claves en este texto nos indican la secuencia de los acontecimientos? Si tú vuelves a leer el texto, te vas a dar cuenta que dice un día, porque ahí llegaron sus amigos y amigas y deciden ponerla a prueba. Tengo una segunda palabra que me indica otro suceso en los acontecimientos, que es la palabra luego. Luego, ¿bien? Tengo una tercera palabra que nos dice, entonces, cuando le dan las rosas, para que ella pueda adivinar sin tocar, ¿bien? Marisa hace algo. Por lo tanto, tengo la palabra después. Después Marisa decide poner las flores en un jarrón con agua y sacarlas al jardín. Bien, luego, si vamos bajando, porque ya tenemos que estamos en el jardín y las flores ya están puestas en el jarrón y ella no para de observar, nos dice y nos indica la palabra, finalmente, al cabo de un rato Marisa exclama, ya está, ya sabe cuál es la flor de plástico. Entonces, si revisamos, revisemos entonces, según la secuencia del texto anterior, tenemos el siguiente resultado. Secuencia 1. Recuerda, palabra clave, un día. Marisa la visitan sus amigos y sus amigas. Secuencia 2. Palabra clave, luego, los amigos y amigas llevan cuatro rosas. Una de ellas es de plástico. Le piden a Marisa que descubra, sin tocarla, cuál es. Secuencia 3. Palabra clave, después. Marisa pone las rosas en un jarrón con agua y las deja en el jardín. Secuencia 4. Palabra clave, finalmente, al cabo de un rato, Marisa exclama, ya está, ya sé cuál es la rosa de plástico. Es esta. Marisa lo ha acertado. Vamos con las acciones de los personajes y cómo poder reconocerlas. Recuerda que las acciones lo revisamos como contenidos también y decíamos que corresponde a la manera en la que el personaje entonces va actuando según los acontecimientos que se van narrando. Para ello, puedes considerar las características que se entregan respecto de este personaje. Continuando entonces con la misma lectura de Marisa, quien era muy observadora e inteligente, vamos a responder algunas preguntas que nos van a dar indicio y poder reconocer cómo es la acción, en este caso, de nuestro personaje principal, de nuestra protagonista, que es Marisa. Dice así, cómo se describe en el texto a nuestro personaje, Marisa. Si te das cuenta, y vamos leyendo el primer, el primer enunciado de nuestro texto, nos dice que Marisa tiene fama de ser observadora e inteligente. Bien, la segunda pregunta que se plantea, que dice, ¿por qué Marisa decide colocar las flores en un jarrón con agua y sacarlas al jardín? Si nosotros identificamos y leemos, bien, para poder reconocer esta respuesta a la pregunta, podemos identificar que la niña, como es tan inteligente, ella decide poner las flores en el jarrón y llevarlas al jardín porque era el lugar donde la mamá de Marisa les habría preparado entonces a los amigos de ella una merienda. Por lo tanto, Marisa jamás dejó de observar las flores, bien, y así respondemos la siguiente pregunta que dice, mientras sus amigos y sus amigas disfrutan de una merienda, ¿qué hace Marisa? La respuesta sería, jamás deja de observar el jarrón con flores. ¿Qué descubrió? El mismo texto nos está diciendo que al momento de dejar las flores en el jardín se comienza a posar una abeja para recoger el polen de cada una de ellas. Recuerda que las abejas solamente recogen el polen de las flores naturales y una de estas flores que les regalaron sus amigos era de plástico. Ahora, ¿cómo descubre Marisa cuando ella exclama y dice, ya está, ya sé cuál es la rosa de plástico? ¿Cómo lo hizo? Recuerda, todas las preguntas que se plantean para reconocer las acciones del personaje siempre estarán en el mismo texto. La clave es volver a leerlo y volver a buscar aquellas preguntas que se están planteando. Para tu nivel, las preguntas y las respuestas siempre las podrás encontrar en el mismo texto. Nos vemos entonces, niños, en una próxima cápsula educativa. Gracias. 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 Gracias.